¿Cómo hacen para lidiar con los haters? Porque todos tenemos. Yo creo que el primero es el que te dice fomentan la obesidad. Es el que más me molesta. Porque ven una persona, no sé, en bikini. Yo voy a ponerle en bikini. Es como, ay, están fomentando la obesidad. Yo creo que es el primer comentario del que hemos tenido todos. Sí, sí. ¿Te molesta más que el que bardea por bardear? Por ejemplo, estos chabones que te comentan eso, se hacen los técnicos. Habían de decir, ay, mirá, estás fomentando esto. Después, tal que te bardea y que te va a decir una cosa que vos decís para que me está diciendo. ¿Te molesta más ese? Yo creo que me jode el que por todo te dices que es gorda. ¿Entendés? Cualquier cosa y mirate, ¿entendés? Yo creo que ese es el que me jode. Te descalifica mal. Sí, o el que es una enfermedad. Vos no sabés los valores que me salen en los análisis. Como que presovis. Vos sos gorda. Yo te puedo decir algo. Para mí el mayor hate fuera de eso, estoy harta de que me digan que sos preciosa, pero serías más linda si fueras... O sea, sos una gorda linda. O sea, eso me catalogó toda la vida. Me tiene podrida. Es algo que yo ya no me banco en todos los aspectos de mi vida. Es como, pero porque sos una gorda re bonita. Porque nunca me han dicho serías más linda si fueras más flaca, si me ha pasado alguna vez. Pero era como todo el tiempo remarcar que era una de las gordas lindas que pueden encontrar poner en la provincia. Entonces, eso a mí me marcó un montón. Claro, porque como si ser gorda fuera sinónimo de feo. Claro. 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 ¡Gracias!